Había gente que por motivos laborales, motivos personales, no podía concurrir a las próximas elecciones, entonces también fue motivo de renovación, pero bueno, lo que queríamos también era meter gente nueva, con nuevas ideas, con más fuerza, si cabe, para poder proponer a los ciudadanos, presentarles una oferta a los ciudadanos franquinos para gestionar el municipio del Franco durante los próximos cuatro años. De la vieja guardia, ¿qué quedan? Dos, usted y el número dos. No, y el número cuatro, Santiago López López y José Luis Santa Marina Baniela. Siempre somos partidarios en este caso de que tenemos que mezclar un poco lo que es la renovación con gente que tenga experiencia. En este caso, quiero agradecer a todos los concejales que estuvieron, pero en concreto, pues tanto Santiago como José Luis en la parcela que les corresponde de comercio y deportes y de forestal, pues hicieron una gran labor, ¿no? Y a veces, pues bueno, incluso teniendo que hacer trabajos en otras parcelas que no era posible ocuparlas por otros compañeros, ¿no? Con lo cual se mantienen de la anterior lista y, bueno, pues quisimos incorporar gente nueva, sobre todo siempre, bueno, procuramos hacer una lista intentando cubrir todas las parroquias, por supuesto, muy importante, la parte territorial es muy importante, pero sobre todo también es muy importante para nosotros la capacidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que las personas que incorporamos, en este caso, pues la Victoria, Julio César, Gonzalo, bueno, pues Ana Rosa son personas que tienen una capacidad que pueden asumir responsabilidades dentro del gobierno porque no soy partidaria de un gobierno personalista, ¿eh? Siempre a la hora de hacer, bueno, la labor de gobierno siempre he trabajado en equipo, siempre hemos tomado las decisiones colegiadamente y viendo lo que quería la mayoría de los compañeros y eso quiero seguir haciendo, ¿no? En el pasado, en esta legislatura, soy la única persona que está liberada porque así lo quiso la oposición, porque no quisieron que contara con personas de mi confianza y que pudieran realizar esa labor, no fue fácil, así no me gusta gobernar, pero en cualquier caso lo que sigo insistiendo en que el gobierno en equipo para mí es fundamental y la asunción de responsabilidades y el trabajo, cada uno de sus áreas especialmente, es muy importante para nosotros, para el gobierno socialista y por supuesto para los ciudadanos porque tienen a una persona de referencia en las áreas, en deporte, en forestal, en cultura, etcétera, que son un referente para ellos y que pueden dirigirse a ellos y pueden solucionarle los problemas más ágilmente que si se dirigen a la alcaldesa. ¿Qué expectativas hay de triunfo en esta ocasión? Madre, vamos a ver, las expectativas de triunfo yo creo que son las mismas de siempre, ¿no? Evidentemente cualquier partido que se presenta a unas elecciones se presenta para ganar, evidentemente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que por parte de los equipos que ha presentado durante estos años el Partido Socialista y que hemos gobernado dentro del Ayuntamiento del Franco, creo que hemos hecho una gran labor pensando que ahora mismo estos últimos años han sido muy duros y muy difíciles porque no hay recursos, los recursos del Ayuntamiento son muy escasos, tuvimos que hacer un plan de ajuste muy duro para poder afrontar la crisis y la situación difícil que ya arrastrábamos desde hace muchísimos años, creo que ahora mismo podemos empezar a respirar, pero claro, la parte de inversiones más importante para nosotros son las inversiones del Principado y han caído de una manera, bueno, impresionante, ¿no? Por contra, también tengo que decir que, bueno, que la línea que ahora mismo está siguiendo y lleva siguiendo el Principado de mantener los servicios sociales básicos, lo que más beneficia a las personas y lo que más interesa a las personas, ha sido fundamental para salvar estas épocas difíciles, yo creo que es lo más importante, ¿no? Cuando hay necesidades, comer es lo más importante, ¿no? Gracias.